7 Lugares Más Peligrosos en San Juan de Lurigancho ¡Chicho, chicho! ¡Sea sincero! ¿Has conocido a alguien que vive en San Juan de Lurigancho? ¡De hecho que sí! Todos, todos tenemos al menos 3 conocidos que viven en este distrito Entre blancos, marrones, homosexuales, drogos, ingenieros, periodistas, anfitrionas, cogoteros, bujieros y yo No es fácil, chicho No es fácil vivir en un distrito al que la gente no va ni para salvar el semestre Yo estoy todo alucinado pensando que este video lo van a ver en otras partes del mundo Y por eso digo semestre en vez de ciclo ¡Tenemos que reunirnos para terminar el trabajo final! ¡Si no, no podemos! De acuerdo, pero ¿quién pone casa? ¡Gente, calma, calma, gente! Yo pongo mi jato, tenemos de todo Internet, laptop, zona tranquila, jardín, parrilla, todo lo que ustedes quieran ¡Woo! ¿Dónde? ¿Dónde vives, chucherita? ¿Dónde vives? En San Juan del Urigancho, gente Solamente vamos a tener que tomar el tren ¡Ah, ya! Ahorita no, joven Pero vienen con el tren, gente, de verdad ¡No, joven! Es un hecho que en algún momento de tu vida te van a invitar a San Juan del Urigancho Entonces aquí vas a saber cuáles son las avenidas que debes evitar Próceres de la Independencia Con 10,5 kilómetros de extensión es la avenida principal del distrito ¿Allá al fondo me están haciendo una pregunta? Profe, grande como su verga ¡Exacto! ¿Allá al fondo hay otra pregunta? ¿Pero qué tiene de peligroso San Juan del Urigancho? ¡No, chicho! ¡No! ¡No seas confiado! Nunca confías en nadie y menos acá A ver Por ser la avenida principal es la única salida que conecta con el resto del mundo El tráfico que se forma es asqueroso Y ya te imaginarás la cantidad de asaltos y accidentes en hora punta Mmm, punta En esta avenida se pelean pandilleros con palos, piedras, con balas y hasta las mamás de los choros se pelean Webon La avenida Próceres es muy iluminada Lo único malo son sus callejones oscuros y llenos de arbustos Arbustos que sirven para que los choros se escondan En el puesto número 6 está la avenida Bayobar Uy, no Ah, la mierda Ah, la mierda No, no puedo La avenida Bayobar sabe meterte miedo De día puedes caminar tranquilo Pero de noche Mejor regresa a tu barrio Poca luz Nada de ruido Nadie sale Nadie llega Nadie me quiere Todos me odian Mejor le clavo una granada a los colegios A la mierda Nadie me va a decir ni culo ¿Sabes por qué? Porque estás en San Juan de Origancho ¿Has escuchado hablar de los malditos de Bayobar? ¿De dónde crees que son? De San Borja Huevas Mariscal Cáceres ocupa el puesto número 5 Yo particularmente a Mariscal Cáceres voy Pero en grupo Si no, no la hago De noche sientes que te vigilan No puedes caminar sin mirar atrás Porque ya sientes que 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 alguien está con ganas de meterte la rata Es imposible Caminar tranquilo Y obviamente correr No es una opción Las calles están divididas con rejas Y tranqueras para evitar los asaltos ¿En serio? La avenida principal está rodeada de discotecas Pollerías Mercados Tiendas Bares Hoteles Burdeles Etcétera Te vas a un bar Conoces una flaquita La llevas a comer pollo Si es que es difícil Si no La metes a un hotel Puff Haces de todo Uy chucha Uy chucha Nos vamos metiendo más adentro De los lugares más peligrosos De San Juan de Urigancho En el puesto 4 Canto Grande Papá Desde el paradero 1 Te das cuenta que aquí No vienes con huevadas Chicho Esta avenida es metidaza Y no perdona Si eres pocerito emergente Vives en la molina Y te gusta Clavito y su chela Entonces te invito a disfrutar De los conciertos En el paradero 5 De Canto Grande Tocan grupos de rap Rock Reggae Un montón de cosas En el paradero 5 También encuentras El Playland Park En versión San Juan de Urigancho Pero sabes lo que es Más chévere de este lugar Es un pampón de tierra Pero tranquilo Yo he ido a esos conciertos Y se siente de puta madre Si eres de la zona de hecho Conoces el 10 Y te cagas de miedo De 10 Un mercado desordenado Y muy movido Las mototaxis Generan un tráfico de mierda Y la gente bota la basura Junto al hospital De Canto Grande Literalmente Al ladito ¿Por qué bota su basura ahí Señora? Señora Señora ¿Por qué bota su basura ahí? ¿Por qué? Señora Se fue ¿Quieren escuchar Una historia bien chévere? No Una vez Dos niños alaracos Fueron al KFC Para jugar y comer Oh causita Dame una luca pe Oh que chucheta Voy a dar una luca Oh tarao de mierda Que chucha me pides a mi Que trabaja peco Chato madre ¿No te viene un hueón? No le hagan nada a mi hijo Con Chato Mare Ay que chucha Disparas enfrente de mi hijo Con Chato Mare Todos terminaron Disparando al aire Llegó la policía También dispararon al aire Llegó el administrador De KFC Disparó al aire El guachimán Disparó al aire No sabemos por qué Tenía una pistola El guachimán Pero todos Terminaron disparando al aire Para separar a dos niños Que se peleaban en KFC Puesto número 3 Caja de agua Yo viví frente a caja de agua Hasta los 11 años Y créanme que las peores Historias de mi vida Han salido de caja de agua Profe yo vivo en caja de agua Cuéntame En caja de agua ¿Qué cosa haces Si el perro de tu vecino Ladra como mierda? Lo matamos ¿Y dónde lo ponen? En su puerta ¿Para qué? Para que vea que conmigo No se andan con huevadas Esa es la voz Dices que van a construir El tren eléctrico Y la avenida Próceres La van a cerrar Para que desvíen Por caja de agua Dices que habrá tráfico En todo caja de agua O cambias a huevada Que es música de cabros hoy Ya perdiste pesquilex Con chatumare Párate pe con chatumare Yeee Que feliz me siento De ser choro En el puesto número 2 Está Jicamarca Este lugar es especial Porque tiene dos caras Es la zona que más promete En San Juan de Urigancho Por la venta de terrenos Que año tras año Aumenta de valor Muchos inversionistas Ven en esta zona Un foco de desarrollo único Se pueden comprar terrenos Para supermercados Condominios Oficinas Colegios Hospitales Casinos Restaurantes Club campestres Y este precisamente Es el problema De Jicamarca La otra cara Jicamarca es la cuna De la extorsión O al menos Así lo conocen Acá se formaron Los principales grupos De extorsionadores Y con razón Es super alejado Super seco Super árido Y para mi Es un misterio Nunca he llegado A Jicamarca Y espero conocer Algún día la zona Jicamarca Jicamarca ocupa El segundo lugar Porque incluso El exalcalde De San Juan De Origancho Carlitos Burgos Sufrió dos atentados Contra su familia El primero fue cuando Su hijo fue asesinado A balazos En una discoteca Se dice que fue Un ajuste de cuentas Y que el tipo Estaba involucrado En el tráfico de terrenos Allá atrás hay una pregunta ¿Y qué hizo? Dijo ¿Tas bien huevón? A mis chivolos No los tocas Puso carteles Banners Paneles De todo Diciendo que había Un precio Por las armas ilegales Que la gente Entregase O sea ¿Tienes pistola ilegal? Tomas tus 100 lucas Dámela ¿Manyas? ¿Se han dado cuenta Que Carlos Burgos Inicia esta campaña Justo para las elecciones Municipales? Entonces En plena época electoral Le dicen a Carlos Burgos Choche ¿Sabes qué? Muchas gracias Por tus servicios Espero que nos sigamos Llevando bien Tienes mi Facebook Tienes mi Whatsapp Estamos en contacto ¡Ay! Pero qué chucha huevón ¿Qué chucha me vas a votar Si yo soy alcalde De San Juan de Origancho? No cholito Mira Estás metido en muchas huevadas O sea En serio Me estás cagando Pero tú estás bien huevón No vas a ser alcalde Suelta Sáquenlo de acá Sáquenlo de acá Lo voy a cagar A toditos los voy a cagar En San Juan de Origancho Las cosas se quedaron así Juan Navarro como alcalde Carlos Burgos desprotegido Y nosotros Habitantes de este pueblo Decíamos Que ¿Qué chucha vamos a hacer? Dejaban granadas en los colegios En los hospitales En los negocios En todos lados Hasta en la casa del alcalde ¿Cómo dejan granada En la casa del alcalde? ¿Cómo es posible Que dejen una granada En la casa del alcalde? ¡No fue una granada! Entonces ¿Qué chucha fue? ¡Dinamita! ¿Hay tapes? Dinamita ¡Gente! ¡Gente! ¡Gente linda De Lima Metropolitana! ¿Alguna vez Se han imaginado El ingreso al infierno? Un lugar con gente muriendo Basura Peste Pecado Oscuridad Inseguridad Medicamentos falsos Policías rondando Prostíbulos Colegios Hoteles Enfrente de nidos Bienvenidos al puesto número uno Huáscar chicho Con Huáscar No puedes andar con huevadas Con Huáscar No se juega Yo he escuchado Como han asesinado A un tipo a balazos Enfrente de su familia He escuchado No he visto Porque preferí no ver Preferí no ver He escuchado a madres llorar Contando como asesinaron A sus hijos Dentro de una mototaxi Solo por ver un asalto Ahí está Por eso preferí No ver He visto casas Y negocios Quemados Por casualidad A gente a la que le cobraban cupos He visto como Pistola en mano Se cobra peaje A los micros Y a los taxis Que pasan por Huáscar Hace poco A unos distribuidores De droga Les reventaron La fachada a balazos Y hace años vi como metieron una granada A una cabina de internet ¿Quieres mecharte parado? Sin polo Pe causa Vámonos a Huáscar Pe papá Desde el paradero 1 Hasta la 52 Huáscar es un lugar Que debes respetar La avenida es larga Larga Larguísima Como sopichula Exacto Pero Los callejones y salidas Son totalmente oscuros Siempre vas en subida Pues cada vez Te vas metiendo más en el cerro Si eres de la zona Habrás escuchado historias Que en las noticias Obviamente no salen Hace poco La policía hizo un mega operativo Con helicóptero Motorizados Perros antidrogas Y hasta Vin Diesel Huevón Vin Diesel estaba acá Muchas caras Se vieron asustadas Nadie Nadie chicho Nadie salía de su jato Todos estaban adentro Nadie quería salir a comprar Pero mi flaca me dijo Oye sabes que O me das la clave de tu Facebook O vienes ahorita con unas rosas Y yo no soy huevón Me sacaron un culo de RQ Llegué sin celular Pero al menos Mi flaca tiene sus rosas ¡Profe! Habla chicho ¿Por qué Huáscar Tiene el primer lugar Si Jicamarca Es la cuna de la extorsión? ¿Alguien le puede responder A este imbécil? ¡Yo! Cuéntale Luchito Cuéntale por qué Huáscar sí Y Jicamarca no Porque en Jicamarca nacen Pero en Huáscar se desarrollan ¡Exacto! ¡Apanó por mamoso! ¡Aaaah! Calma gente Calma Al menos ya sabes Que en San Juan de Rigancho Hay lugares que tienes que respetar No es el peor lugar del mundo Hay gente muy buena Hay lugares muy chéveres Y poco a poco Les voy a ir enseñando más Sobre mi barrio Es un lugar muy bonito En serio Lo único que falta es inversión Inversión y seguridad Y estamos chévere Muchas gracias por haber visto Muchas gracias por haber visto este video Espero que lo compartan Porque yo también voy a seguir subiendo cosas Sobre San Juan de Rigancho Por favor no se ofendan Si es que sus barrios aparecen en este top Este top ha sido creado en base A una encuesta en Facebook Que me respondieron 3, 4 gatos Pero de acuerdo a eso Y las distintas noticias He hecho una lista Comenta si tu barrio aparece Comenta si has pasado por acá Si has visto algún asalto Y puta Para que la gente responsable de la seguridad Haga algo pues no Están hueveando Conmigo será hasta otro video Chao